Amado por ti, amor, por eso no es mi vida Con tus misterios, con tus impados Con tu amor, que yo te amo Un amor, un amor, un amor de ti yo quiero ser Por no llenas mas de vida, por no llenas de ojos claros Por que alma a escondidas, por no llenas mas de mi vida Por no llenas mas de tu vida, por no llenas mas de mi vida Por la verdad, que te adoro Por la muerte en ti yo quiero ser Soy, a la vez del cielo yo voy Todo el mundo yo soy Quien va a vestir tu cuerpo hoy Yo pienso en el arco voy Cerca de la cintura que Y aparte de las locuras que Sabíamos hablar solamente contigo Que me amarte Que me amarte Que me lo presento Cosas que hoy te olvido Que me lo presento Que me lo presento Cosas que hoy te olvido Que me lo presento Que me ama Que me amarte De la edad Que me amarte Que me amarte Que me amarte De la vida en ti yo quiero ser Soy, a la luz del cielo yo nàyo toy Conocer como el viento soy Quiero a ver si tu cuerpo voy No pide ni me lo voy Y se me refiere Que ahora no te digas que Y en la sensación no solo me voy a confiar Ven, 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 ven Ven, 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 ven Pero yo siento cosas que oírte por miedo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Pero yo siento cosas que oírte por miedo Ven, 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 ven Pero esta noche no te acaba de amor Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, ven Esa tícola es una voz de esa cultura que puede Ven, 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 ven Ven, ven, ven Que quiero amarte Ven, ven, ven Mi amor es solo tuyo Solo a mi amor Por eso en mi corazón es tuyo Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven 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 Y como ven, ven, que quiero amarte, ven, que quiero amarte De lo que no nos ha habido, de la cosa que me pido Ven, ven, que quiero amarte, ven, que quiero amarte Que eso es todo lo suyo, que eso te gana, todo lo que me hace la noche Ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero amarte Ven, que quiero amarte, ven, que quiero amarte